Con su gran red de repetidoras, en ciento siete punto uno, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo, en los ciento siete punto uno FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio, y hacemos tu parodia. Treinta minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Bueno y estamos comenzando el día de hoy, Faranduleando con el Gordo, regalón. Ya que estoy con mi guitarra, para ponerle mucho sabor, desde el centro de Heredia, en el bingo multicolor. Desde el centro de Heredia, en el bingo multicolor. Donde llegar es ganar, donde llegar es ganar, venga a darse la vuelta y venga a participar. Pa' que se la pase bonito, pa' que se la pase pura vida, con tres mil coloncitos, te dan rica comida. Pa' que se la pase bien, pa' que la pase pura vida, venga a almorzar bien sabroso, con tres rojitos la cosa está servida. Oiga, que venimos parodiando con toda sinceridad, y hablando del campeonato, que vienta la universidad. Y hablando del campeonato, que vienta la universidad. Sigue en primer lugar, nadie lo puede parar, ni el Zapriza lo ha alcanzado, oiga, y ni lo va a alcanzar. Con toda sinceridad, que vienta la universidad, y yo le vengo a Paroguer porque se mantiene en primer lugar. Oye, Gordo, ¿a cuál equipo le vas? ¿Vos o Liguita? Se te mira. ¡Ay, se le sale! Saludamos a Porrita y a los controles, que también le estamos parodiando, y a través de la guitarra también te estamos saludando, primo. El Zapriza por fin ya ganó, Yuti Campo está contento, son tres puntitos que ya lo van a hacer muy contento. Para que siga creciendo, aquí le seguimos parodiando, y el Zapriza va levantando, y la liga sigue ganando. Sigue ganando, sigue ganando, todos los rojos y negros, la siguen celebrando, y cambiamos de ritmo con saludos muy sinceros. Pues cantándole parodias pa' todos los cumpleañeros, a los que están en su casa, a los que van manejando, y a los que nos vicina, nos están escuchando. Felicidades a los cumpleañeros, felicidades, un saludo muy sincero, y a pa' pasarla, pa' ponerle sabor, estamos desde Heredia en el bingo multicolor, estamos desde Heredia en el bingo multicolor. Te lo digo, te lo digo, te lo digo, aquí te lo digo yo, que Yermain, pues ya llegó, ya te lo digo, a los cumpleañeros, llegó Yermain, la voz del bolero. Ya llegó, ya llegó, vengo a parodiar, y el Gordo Ortiz lo va a entrevistar, y el Gordo Ortiz lo va a entrevistar.